...lugares para poder acompañarnos hoy día, de los carabineros que hoy día también están acá, en las distintas unidades, en los distintos cuarteles, el Presidente de la República también los visitó durante la mañana, de hecho vienen desde uno de ellos para acá, y eso también es importante porque estamos sintiendo de verdad ese cariño que nos entrega la gente, la familia está llegando a las comisarías, nos están saludando, entonces eso también es muy importante y eso también entrega la descentralización, de poder traer una muy importante ceremonia a una región del país, al sur de Chile, donde la verdad es que los carabineros, un gran porcentaje de los carabineros son del sur de Chile, son del sur de Chile, y más aún desde Chilla, San Carlos hacia acá, un gran porcentaje. O sea, es aún más importante el gesto. Oiga, y aprovechamos de contarle a quienes nos están viendo, no sé si te percibes lo mismo, la temperatura ha bajado un poquito, bajó un poquito, hay lluvia hasta ahora, 11 grados me marca aquí el termómetro desde Puerto Montt, pero es lo que se vive en el sur, nosotros que venimos más del centro, como que tratando un poco de acostumbrarnos a esto, pero en el fondo la gente que vive acá está acostumbrada, está inclemencia, se viven como distintos polipendios de estaciones acá, así es el sur. Gota, lluvia, la mañana estaba torrencialmente lloviendo, y ahora unas gotitas, un poco de viento y temperatura un poquito más baja. Sí, y va a ser así durante todo el día, cuando llegamos ayer también, que nos recibió también con una niebla, frío, lluvia, pero ese es el mensaje, acá los más felices del mes son los carabineros, los dueños de casa, los del grupo formación, porque ellos, esto lo viven todos los días, acá corren, acá se forman, acá estudian, acá se preparan, acá hacen su práctica, acá salen al servicio.